Hola, gracias por entrar de nuevo a Visual Data. Te habla Harry Vaquero y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a tratar un gráfico de cascada dentro del dashboard para el análisis de llamadas entrantes a un call center. Como prestaciones adicionales, como es costumbre, tenemos segmentación de datos, escala de tiempo, campos calculados y cuadro de texto con datos vinculados. Sin embargo, nuestro enfoque principal va a ser nuestro gráfico de cascada. Entonces, así que sin más preámbulos, démosle arrancar. Bueno, como primer paso vamos a hablar de los componentes de nuestro dashboard antes de iniciar con la forma de hacer nuestro gráfico de cascada. Entonces, acá tenemos una segmentación de escala de tiempo, una segmentación de datos. Vamos a hacerlo muy sencillo, solamente para centrarnos en el gráfico de cascada. Entonces, solamente estas dos segmentaciones. Tenemos acá un gráfico en la parte inferior, un gráfico combinado, que muestra las fechas, unos meses, enero, febrero, marzo, unas cantidades, las llamadas entrantes del call center, nivel de atención y nivel de servicio. Acá en esta parte izquierda tenemos nivel de atención, la parte de abajo que dice 95.1, el tiempo medio de operación o TMO en minutos y el nivel de servicio. Como verán, nuestro dashboard tiene total función dinámica. Acá presionamos el equipo de SAC o servicio al cliente, dos equipos ficticios, y el equipo de VIP, lo que en algunas partes llaman Very Important Person. Entonces, acá le quitamos el filtro. Como verán, tenemos total movilidad en el flujo de llamadas de servicio al cliente, que va a ser nuestro gráfico de cascada. Entrantes, abandono, que es la parte negativa. Atendidas, atendidas después de 20 segundos, lo ponemos como negativo, ya que esto no va dentro del nivel de servicio. Y atendidas antes de 20 segundos. Para aquellos que de pronto no manejan mucho la terminología del call center, acá tenemos nuestras llamadas entrantes, atendidas y atendidas por debajo de 20 segundos. Esto es lo que influye en los cálculos de niveles de atención y niveles de servicio. Cuando tenemos las atendidas sobre las llamadas entrantes, nos va a dar el nivel de atención. Y cuando tenemos la cantidad de llamadas atendidas antes de 20 segundos, sobre el total de llamadas atendidas, tenemos el nivel de servicio. Ahora, para iniciar la explicación del gráfico de cascada, borraremos el gráfico que tenemos en el dashboard, dejaremos el espacio y pasaremos a la pestaña de tablas dinámicas. Estas tablas dinámicas son las que operan el dashboard, pero realmente nos vamos a enfocar en este cuadro que está apuntando nuestra flecha roja, que sale de esta tabla dinámica que tenemos a la izquierda. Tenemos llamadas entrantes, ahí el total sería 330.912 llamadas, atendidas, atendidas antes de 20 segundos, un TMO de 3,7, un nivel de atención de 95.1 y un nivel de servicio de 82.7. Estos valores los vamos a vincular en un cuadro aparte porque los datos que vamos a graficar en el gráfico de cascada valga la redundancia, no los podemos llamar desde la tabla dinámica. Entonces, por eso tenemos que hacerlos aparte. Entonces, hacemos una vinculación. Si ustedes notan acá en la barra de fórmulas, acá dice W19, la referencia W19 sería esta, W19, que es este campo que está acá. Entonces, está apuntando perfectamente. Y los siguientes valores, abandono, no está en la tabla dinámica, pero nosotros los calculamos. ¿De qué manera los calculo? Colocamos Z19 menos Z21. En este caso, serían las llamadas entrantes, perdón por el aviso. Listo, ya solucionamos el aviso. Mil disculpas por ese aviso de nuestra ayudante de Windows. Entonces, continuamos. La diferencia sería entre 330.912 y 314.675. Enter. ¿Por qué? Las llamadas entrantes menos las atendidas nos da el abandono. Este valor para el gráfico de cascada debe ir en un valor negativo. Es por eso que en la fórmula, como la están observando en la barra de fórmulas, multiplico menos 1 por la operación matemática. Para que nos coloque, por eso es que nos coloque el valor en paréntesis y da un valor negativo. Eso lo vamos a graficar y necesitamos que sea negativo en el gráfico de cascada. Voy a ampliar un poco más la columna para visualizar mejor los valores. Tenemos las llamadas atendidas. Tenemos las llamadas atendidas después de 20 segundos. Para este ejemplo, y en la mayoría de los call centers utilizan el nivel de servicio o calculan el nivel de servicio por debajo de las llamadas atendidas antes de 20 segundos. Es por eso que yo coloco llamadas atendidas mayor a 20 segundos como valor negativo. Precisamente porque no está dentro del nivel de servicio que se está calculando en este caso. Puede que para el ejemplo de ustedes o para el escenario real que ustedes vayan a utilizar este gráfico de cascada el tiempo sea totalmente distinto. Puede ser mayor a 30 segundos por consiguiente acá las atendidas serían menor a 30 segundos o a 10 segundos. Eso ya depende del cálculo del call center o contact center donde ustedes estén ubicados o estén trabajando. Entonces, voy a graficar estos valores perdón que se me fue la referencia voy a graficar estos valores entrantes, abandono, atendidas atendidas mayor a 20 segundos y atendidas menor a 20 segundos. Recuerden que el valor de abandono y el valor de atendidas por arriba de 20 segundos como son los valores que se salen de fuera de nuestros niveles atención y servicio correspondientemente por eso los colocamos en negativo. Entonces, ya sombreados estos cinco valores procedemos a realizar nuestro gráfico. le damos en la pestaña de insertar y acá está la opción de gráfico de cascada le presionamos gráfico de cascada listo. Recuerden que nuestro gráfico de cascada funciona perfectamente para el modelo del call center precisamente porque hay valores positivos y hay valores negativos los cuales nos sirven para graficar ese flujo de entrada desde que entran hasta que el último valor positivo queda como un total para la medición del nivel de servicio. Entonces como ustedes verán quedan las llamadas entrantes que son este cuadro de acá y quedan estas llamadas estas llamadas que vendría a ser el abandono perfecto y el paso o la barra siguiente que harían las llamadas atendidas estas llamadas atendidas es un valor que está inherente o interno dentro de las entrantes por consiguiente vamos a darle un clic nuevamente otro clic le doy clic derecho nuevamente entonces se dieron cuenta que di dos clic y después clic derecho formato de punto de datos y aquí en formato de punto de datos habilitamos este check que dice establecer como total perfecto igualmente lo vamos a hacer para las llamadas atendidas dentro de 20 segundos doy clic ahí ya me lo tomó y presiona acá establecer como total notarán que cuando yo presioné la barra que quería habilitar la opción de establecer como total ella quedó en un color más oscuro que las demás así de quedar para poder entrar a la opción de formato de puntos las otras dos barras intermedias como son esta del abandono como lo dice en la parte inferior la etiqueta y la otra barra que dice atención por arriba o mayor a 20 segundos esas dos barras dejemos las quietas igual es importante que en los datos queden con valor negativo voy a revisar nuevamente menos uno por la operación matemática y acá en atendidas por arriba de 20 segundos menos uno por la operación matemática que es la diferencia entre atendidas y atendidas menor a 20 segundos para que me dé el resto de las llamadas que quedaron por arriba de 20 segundos ya en este momento tenemos nuestro gráfico de cascada voy a borrarle el gráfico el título perdón voy a borrarle estas etiquetas realmente no las necesitamos que pues hacen referencia a la cascada aumento disminución y total y miren que en este momento ya visualizamos como queda las llamadas entrantes dentro del flujo del call center es decir tenemos unas llamadas entrantes por 330 mil tenemos unas llamadas abandonadas 16 mil 237 es decir que el siguiente total o la diferencia que serían 314 mil llamadas atendidas de las entrantes abandonaron 16 mil 237 y atendimos 314 mil 675 de las cuales por arriba de 20 segundos atendieron 54 mil 333 y atendimos por debajo de 20 segundos 260 mil lo que quiere decir que estas llamadas que tenemos acá de esta columna verde son las llamadas atendidas dentro del nivel de atención y estas que dicen atendidas por debajo de 20 segundos son aquellas que están dentro de nuestro nivel de servicio entonces vamos a tomar este gráfico le damos control x nos vamos para nuestro dashboard lo pegamos vamos a disminuirle el tamaño para que se adecua al dashboard voy a cerrar por un momento de estas opciones expandirle un poco más si notan pues la idea es darle un poco de formato pero pues para efectos de nuestro dashboard ya quedaría ya quedaría lo que estábamos buscando que era el gráfico de cascada pero vamos a darle un poco de formato para que quede muy bien frente a los colores que estamos utilizando en nuestro dashboard entonces vamonos a formato vamos a los valores que corresponden a los totales los vamos a dejar en un color y lo que está en rojo si dejemos en rojo pues precisamente porque estamos representando un valor negativo entonces acá nos están en nuestra paleta de colores ahí perfecto quedó todo todo en el mismo tono rellena la forma vamos a poner rojo rojo listo a todos los valores los vamos a colocar con texto azul oscuro en inicio le damos negrilla le sumimos el valor la escala negrilla y comenzamos a tomar caja por caja de texto voy y selecciono doy click para que no me tome los valores negativos entro aquí al formato de etiqueta lo pongo en la base en el centro lo mismo lo hago con esta dentro y lo mismo lo hago con esta etiqueta dentro ahora la vamos a colocar de color blanco color blanco las etiquetas del eje vamos a dejar de color azul fuerte pero sin embargo yo creo que sobran lo mejor es que las retiremos de allí voy a darle suprimir porque las retire porque ya los valores están en cada una de nuestras barras entonces pues no sería necesario que las coloquemos en el eje estoy dando un poco más de formato a las etiquetas del eje horizontal están en la parte inferior entonces como verán ya en estas barras le voy a dar acá alrededor un tono más para que sea un poco más llamativo y listo queda nuestro gráfico de cascada confirmemos que se visualiza correctamente vamos a ocultar todo perfecto aquí en la opción de vista también le puedo quitar la barra de fórmulas listo ocultarla perfecto entonces nuestro nuestro dashboard a ver si le podemos dar un poco más de zoom si entonces como podrán visualizar en el equipo de sac o de servicio el cliente nos muestra ese flujo que queremos evidenciar en el gráfico de cascada entrantes 301.501 abandonadas 12.555 por eso está en rojo y por eso resta de la cantidad inicial atendidas 288.946 que equivale a la diferencia entre estas dos cantidades atendidas por arriba de 20 segundos 48.141 que equivale a la diferencia entre estas dos cantidades y atendidas por debajo de 20 segundos 240.000 lo que nos da un nivel de servicio de 83.3 para estas atendidas por debajo de 20 por ciento de 20 segundos perdón y nivel de atención que son las 288.946 dividido 301.501 para el caso de VIP vamos a visualizarlo a ver cómo se ve perfecto a esto lo que le podemos colocar pues es un título vamos a colocarle título título del gráfico y aquí comportamiento de llamadas entrantes versus nivel de servicio niveles bueno si ustedes están de acuerdo con ese título y si no pues simplemente lo podemos dejar llamadas entrantes eso va a gusto del usuario bueno en visual data pues no tengo nada más que decirle como se dan cuenta es un gráfico de cascada agregado a un dashboard y que le da otra imagen al común de los gráficos que se utilizan entonces por ahora no tengo nada más que decirles espero que les haya gustado este gráfico créanme que es especial es es muy oportuno para un call center esto lo pueden utilizar también en ventas también lo pueden utilizar en en todo lo que en presupuestos es perfecto este gráfico de cascada si desean que lo lo utilicemos en algún dashboard en especial por favor me escriben y no olviden suscribirse a visual data gracias por visitarme de nuevo y quien les habló Harry Vaquero no olviden suscribirse ok ya lo dije perdón saludos que estén muy bien